¿Necesitas herramientas para crear piezas gráficas? ¿Conocés las potencialidades de usar una infografía para comunicar? ¿Cómo organizar y seleccionar la información? Las infografías nos permiten transmitir visualmente mucha información de manera atractiva y sencilla. Destinado a docentes, equipos pedagógicos y personas de otros campos profesionales que busquen desarrollar habilidades creativas para crear piezas gráficas. Genera impacto visual con tus infografías. Sumate.